Esta vez con un invitado extraordinario, al que estamos invitando producto de una... Bueno, no necesitaría excusa para invitarlo porque uno de los temas quizás más importantes que acontecen en Chile se llama el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Y nuestro invitado es Héctor Yaitul, que viene a participar al coloquio por un Estado moderno Volvamos a Parlamentar, que organiza Espacio Público, Red Democrática y la UDP. Héctor Marimari. Marimari Peña. ¿Qué significa, Héctor? Te veo con esta cinta en la cabeza, con ese dibujo. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, esto es un trarilonco, un cintillo mapuche. Acá hay un ñimín y dentro del ñimín hay un toki, un toki cura. Es una representación, digamos, de lo que nosotros como CAME entendemos en el concepto de lo que está nuevamente ocurriendo en esta relación de conflicto entre nuestro pueblo con el Estado-Nación chileno. Héctor Yaitul... Tiene que ver con el huaychán, tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con la reconstrucción nacional. Ese un poco representa el ñimín, la cultura, pero el toki tiene que ver con este mando que tenían nuestros antiguos huaychafes o toquis que tenían una dirección en la lucha. ¿En qué estado vería, tú nos describirías hoy día la situación del pueblo mapuche en su relación con el Estado chileno? Bueno, ¿qué está pasando hoy distinto de lo que podría haber pasado con el ADMAPU a comienzos de los 90, con el Consejo de Todas las Tierras un poco después? En fin, con la CAME que nace en el 98. ¿Cuál es hoy día la situación que tú ves de esta relación o de este conflicto? Bueno, hay una lectura que nosotros hicimos en su momento. Eso da cuenta o puede argumentar lo que fue el inicio de este proceso de conflicto. Y también explica la aparición de la CAME en escena dentro de lo que es el movimiento mapuche en Chile, hace ya más de dos décadas ya. Claro. ¿Cómo describirías tú ese ingreso de la CAME en la escena? ¿Qué se inscribió no a significar? La lectura que nosotros hacemos es que hay un escenario, un escenario de tipo económico, político, que agudizó contradicciones entre lo que son las políticas neoliberales en contra del sentir y vinculación que tiene el pueblo nación mapuche, las comunidades mapuche en relación a la tierra y a sus derechos. Esa es una agudización que obligó, digamos, a tomar otro rumbo, un tipo de quehacer en la política del movimiento mapuche y por lo tanto hubo una irrupción de otra forma de hacer política que puso en cuestión al Estado de Chile y también pasó de ser ya un reclamo, simplemente las reivindicaciones, a una suerte de antagonismo y posteriormente, claro, a instalar un cuadro de conflicto, digamos, con el Estado. Oye, una de las cosas que uno puede ver, que hacen complejas además las negociaciones o los acuerdos con el pueblo mapuche, es que no tiene una vocería, no tiene un... no hay... cuesta parece decir que hay una causa mapuche. De hecho, al interior deben haber militantes de todos los partidos políticos de Chile, hay una multitud bien amplia de tendencias. ¿Cómo describirías tú ese universo mapuche? Algo hablábamos antes de comenzar el programa. ¿Cómo describirías tú el mapa mapuche? Ideológico, político, de pretensiones, en fin. Claro, ciertamente hay un... hay un abanico de posiciones al interior del movimiento mapuche. no es menor la realidad de atomización aún y de desestructuración de gran parte del tejido social y político de nuestro pueblo. ¿Alguna vez ha sido distinto? ¿Cómo? ¿Ha sido distinto? Hay un movimiento institucional que también ha tomado la voz. ¿Alguna vez a nosotros nos han tratado de presentar como los representantes del pueblo mapuche en circunstancias que no lo somos? Yo hago la vocería de una organización, la CAM, una organización autonomista, que nos definimos básicamente de una organización mapuche revolucionaria, anticapitalista. Por lo tanto, yo no represento a todo el pueblo nacional mapuche. El pueblo mapuche tiene sus representaciones. Dentro del movimiento mapuche está el movimiento institucional, que todavía, que aún persiste en esto de buscar a través de los mecanismos que ofrece el Estado, con esta posición de inclusión o de integración forzada, como la entendemos nosotros. Y hay otra expresión que tiene que ver con la visibilización de la causa, con rivetes internacionales y por ahí... Buscar. Buscar ahí una presión en el sentido de que hay un ordenamiento jurídico, legal, internacional, que favorecería la causa mapuche. Y por otro lado, estamos nosotros que representamos la resistencia mapuche, con otras expresiones, y ahí nos hacemos cargo, digamos, de esta situación de conflicto donde la violencia política ha tomado protagonismo. Pero tú dirías... Vámonos después a la violencia política. Pero tú dirías que hay una causa mapuche que reúna a... Si no la totalidad, porque la totalidad nunca se la reúne para nada, parece. Que sea como muy representativa de lo que el pueblo mapuche quiere. O sea, si uno tuviera que sintetizar. Lo que el pueblo mapuche quiere es la recuperación de sus tierras. Lo que el pueblo mapuche quiere es autonomía para decidir su propio destino. ¿Qué es lo que tú, como tú, buscándole como si le buscáramos una razón lo más sintética posible a eso que el pueblo quiere? Claro, hay que reconocer que un proceso de desestructuración muy profundo de la causa mapuche, a partir de la ocupación de la Araucanía, se llama de un siglo. Estamos hablando no solamente de este hecho concreto de despojo territorial, de expoliación de nuestros territorios y recursos asociados. También estamos hablando de la destrucción prácticamente de la capacidad etnopolítica de autobovernarnos, que ese fue como el elemento más nocivo, digamos, para la causa mapuche. Entonces, ya de un tiempo a la fecha, esto de despertar de nuevo las grandes demandas históricas que tienen que ver con la territorialidad o la autonomía como eje central, no fue tan fácil, digamos, en ese marco de desestructuración y atomización que vivía el mundo mapuche. Asociado a esta construcción de Estado sobre la base del racismo, la intolerancia y ciertamente el despojo, la ocupación de la Araucanía, tiene características genocidas. O sea, nosotros hablamos que todo un tipo de ordenamiento jurídico, político, institucional y de hecho esta capacidad productiva, economicista, que siempre ha primado en la construcción del Estado-Nación chileno, tiene que ver con rebetes de genocidio, de exterminio del pueblo nacional. ¿Y qué entiendes tú como la causa revolucionaria de la CAM? O sea, ya no hablando a nombre de todo el pueblo, como tú decías antes que no pretendías hablar, sino que la CAM. ¿Qué es lo que la CAM quisiera? Nosotros hacemos un análisis, ya, en relación al contexto del último tiempo. Entendemos el capitalismo en su fase actual, en una etapa de acumulación por desposesión, ya. La entendemos en el sentido de que los grandes empresarios, el poder económico, vienen por los recursos de tierra y agua, por lo tanto, más allá de tener un sistema de propiedad usurpado, vienen por más, ya. Y eso ha agudizado contradicciones con el pueblo nacional mapuche y con los pueblos originarios en general, ya. Y en ese plano hay un... Eso explica también la mayoría de la zona de conflicto hoy día en el Guadalmapu, donde la reivindicación del territorio o la reivindicación de la autonomía es más fuerte, tiene que ver con el apego a la tierra, tiene que ver con el sentimiento propiamente mapuche. Con, de alguna manera, la recuperación de un modo anterior de vida, o sea, recuperar el modo de vida comunitario de los orígenes del pueblo mapuche, o más bien con una ideología socialista de construir acá, anular la propiedad privada y construir algo así como la utopía comunista. No, de hecho, la CAM se caracteriza... Bueno, nosotros nos hemos presentado en escena por ser parte del movimiento de recuperación de tierra, colocando la impronta de la recuperación del territorio como demanda fundamental. O sea, para entender la CAM hay que entenderla desde la demanda de territorio y autonomía, apartamos por ahí, ¿ya? Nosotros tenemos una estrategia sobre la base de dos ejes fundamentales, que tiene que ver con la resistencia mapuche contra el extractivismo, nuestro enemigo histórico, la oligarquía, básicamente hoy día expresada en el desarrollo capitalista, y de la reconstrucción de la nación mapuche. El concepto de nación para nosotros es fundamental. Entonces, la CAM, cuando entra en escena, entra en esta necesidad o esta demanda muy sentida, histórica, de la recuperación de las tierras, y somos parte del proceso de recuperación de tierras, pero con esta demanda del territorio o la recuperación del territorio. Y a esto, obviamente, le agregamos una propuesta muy concreta, que es la del control territorial, como una forma de ir recuperando el territorio, pero con un sentido más político y más de reconstrucción de la nación mapuche, para juntarla con esta otra propuesta, que es la reconstrucción nacional. Y la reconstrucción nacional mapuche significa recoger todo el legado que ha significado la presencia del pueblo nación mapuche como un pueblo. ¿Eso tú lo entiendes como algo que se puede dar al interior del Estado de Chile, o es una lucha directamente independentista? Nosotros planteamos, ya, por ahora, crear las bases donde se siente un proceso de liberación de la nación mapuche. O sea, si nosotros luchamos por la reconstrucción nacional mapuche, la reconstrucción de la nación mapuche, es porque estamos apostando a que nuestro pueblo vuelva a ser la nación mapuche. Y por eso la mayoría de nuestros esfuerzos están orientados a construir por fuera de esta institucionalidad opresora, y construir por fuera de las lógicas y del formato de tipo colonial en la que se ha erigido y aún se sostiene el Estado nación chileno. O sea, ¿esa lucha es una lucha revolucionaria que por lo tanto se da por las malas, por así decirlo, o hay posibilidades de negociación, de acuerdo, de política? Aquí vamos a entrar al terreno polémico. Habemos tablarraza aquí. No, lo que pasa es que a nosotros se nos ha endosado el tema de la violencia política. ¿Pero ustedes la creen también o no? No, nosotros cumplimos con un asumir históricamente lo que es la violencia que se ha ejercido contra el pueblo nación mapuche. O sea, nosotros recogemos el guante en relación a la forma en que se ha tratado y se ha sostenido, digamos, el Estado en relación a nuestro pueblo nación. De acuerdo. Ustedes han sido violentados por la violencia institucional chilena. Claro. El pueblo mapuche. Hay que reconocer que el pueblo nación mapuche era un pueblo libre, que tenía territorio, que tenía autonomía, soberanía. ¿Hasta cuándo? Hasta un siglo atrás, ya. ¿El 80? Claro, cuando concurre la formación de los Estados-naciones chilenos y argentinos y se determina la ocupación de nuestros territorios ancestrales por la vía político-militar, ya. La guerra. La guerra de exterminio para la apropiación del territorio de la nación mapuche. Ese hecho es muy importante a la hora de entender por qué nuestra reivindicación de tipo territorial y autonómica choca de frente con los intereses de Gran Capital hoy día. Eso es lo primero. ¿Y por qué nosotros estamos levantando una propuesta de liberación nacional? ¿Ya? Y en ese plano nosotros decimos que aquí hay permanentemente un tipo de régimen de ocupación que se ha mantenido hasta los días de hoy. No solamente en términos de los poderes fácticos, sino de todo este ordenamiento jurídico, político, institucional, la forma de construcción del Estado y el discurso hoy día basado en el racismo, en la intolerancia respecto de nuestra nación mapuche. ¿Ya? Ahora, eso entrega un diagnóstico muy nefasto respecto a la realidad mapuche, con comunidades a reduccionar, ¿ya? Con un tipo de legislación basada en este cuadro de genocidio y exterminio que se instaló hace un siglo atrás y que aún persiste en la ley indígena, por ejemplo. ¿Hay un cuadro de genocidio que tú dirías que hoy día está en un Estado especialmente grave, especialmente violento en contra del pueblo mapuche, o está mejor pero la mayor conciencia mapuche lo vuelve más inaceptable? ¿Cómo lo plantearías? Bueno, en nuestra sociedad, digamos, en esto de entender un poco la microhistoria o la historia que se entiende desde las comunidades, que nosotros asumimos, se entiende el despojo, está muy presente, digamos, en las comunidades mapuches. La historia de desagrave o despojo, de injusticia, ¿ya? De actos genocidas en relación a nuestro pueblo, está muy fuerte en las distintas generaciones. Hoy día se ha asumido con más fuerza a la hora de la reivindicación territorial y cuando esta reivindicación territorial está chocando de frente con los intereses de gran capital que hoy día operan indiscriminadamente en la territoria. ¿Qué te resulta a ti hoy día, tú que eres una persona que vive en el campo, que vive del campo, ¿qué te resulta hoy día a ti más agresivo, por así decirlo? ¿El Estado de Chile o las forestales, digamos? ¿La política del Estado o la fuerza arrasadora de las transnacionales, del dinero, del gran capital, etcétera? Es que nosotros no hacemos... ¿O no lo separan? No, no, no. No hacemos una separación. Ok. No, de ninguna manera. Entendemos, incluso, así apropiándonos de conceptos o variables de análisis, nosotros entendemos a este Estado como un Estado capitalista, ¿ya? Y eso explica... ¿Y ustedes no aceptan el capitalismo? No. Es una antítesis de lo que es la reconstrucción de la nación mapuche. O sea, la reconstrucción de la nación mapuche pasa necesariamente por un choque frontal contra el capitalismo. O sea, quien quiera creer que este conflicto se va a solucionar haciendo que en estos lugares se genere más riqueza, invirtiendo dinero y plantando, qué sé yo, berries, está equivocado. Absolutamente. O sea, desde la perspectiva de la reconstrucción nacional mapuche. Sí. Por eso nosotros somos contrarios a toda la... A entender esta lógica de la democracia supeditada a las técnicas del mercado capitalista, ¿ya? O sea, el problema mapuche está muy lejos de ser un problema de pobreza. Absolutamente, también. Pues esa lógica es la que ha venido desarrollando los gobiernos indistintamente. O sea, creer que lograr la paz en un conflicto histórico a través de superar el subdesarrollo o con esta lógica de superar la pobreza está equivocado. Nosotros... Y eso es como esconder debajo de la alfombra que aquí hay un problema eminentemente político y que tiene que ver con cómo nosotros, el pueblo nación mapuche, y cómo el Estado o los distintos sujetos que están involucrados en este conflicto entiende que el pueblo mapuche también tiene una reivindicación de tipo política por la autonomía, por la reconstrucción. La violencia es una de las formas de lucha contra la violencia que reciben ustedes del Estado. Ustedes lo entienden así. Claro. Toda vez que la reivindicación territorial, que es el fundamento para la reconstrucción de la nación mapuche, porque nosotros no podríamos hablar de autonomía o capacidad de autogobierno si no tenemos los recursos o la territorialidad donde ejercer esa capacidad, ¿ya? Ahora, el problema nuestro de reconstruir esa capacidad etnopolítica que fue destruida por el formato colonial, el régimen de ocupación colonial, el mayor logro es que nos destruyó esa capacidad etnopolítica sobre la base de nuestras autoridades tradicionales, el tejido político que nosotros teníamos en antaño. Si ese desafío de reconstrucción hoy día avanza y avanza sobre la base de este choque o de esta disputa territorial que es lo que explica el conflicto actualmente, nosotros tendríamos esa posibilidad de reconstruir nuestro pueblo. Oye Héctor Jaitul, tú fuiste detenido por el caso Huracán, por esta historia que terminó resultando una historia creada de laboratorio, digamos, y ahora te acabas de querellar en contra del fiscal Moya. Cuéntanos, ¿cuál es tu versión de esta historia y por qué? ¿Cuál sería, según tú lo ves, la responsabilidad del fiscal Moya? Bueno, aquí habría que hacer un enlace con cómo nosotros entendemos el conflicto actualmente, ¿ya? retomando esto de la reivindicación territorial que choca de frente con los intereses de gran capital y en donde el Estado salvaguarda los intereses de los poderosos. Por lo tanto, cuando usted me pregunta a mí qué es nuestro enemigo histórico, nuestro enemigo histórico ciertamente es el sistema capitalista y el Estado capitalista que está implantado en la territorialidad ancestral. Y para graficarlo, derechamente nosotros lo vemos con las políticas extractivistas y todo el impacto medioambiental que esto provoca sobre la base de la expoblación de los territorios, es decir, la usurpación territorial que no ha sido reconocida, no ha habido ahí un punto claro respecto de cómo abordar el conflicto desde la perspectiva del territorio, las tierras, ¿ya? Ahí está, digamos, ahí es donde se va a resolver o a dar la pelea por mucho tiempo, digamos. ¿Qué pito toca molla? Claro. Y en ese plano, nosotros decimos, el Estado tiene presencia incluso en estos predios. Tiene presencia... Está implicado en un Estado cómplice de las forestales, por ejemplo. Por cierto. O sea, la aplicación de la ley antiterrorista dice relación con ejercer un tipo de legislación que contraviene normativa incluso internacional respecto al debido proceso porque va apuntada al movimiento mapuche que tiene proceso de ocupación de predios y donde nosotros ejercemos control territorial. Esa normativa y otras normativas de excepción. Y también tiene que ver con esto de la militarización, la criminalización entendida como, por decirlo claramente, la reinstalación nuevamente de una doctrina en donde se define al pueblo de Nación Mapuche como el enemigo interno. En ese cuadro... Así ha operado carabineros, en tu parecer. En ese cuadro es donde se puede entender el montaje, el plano huracán, se pueden entender otros montajes menores y se puede entender toda la persecución política que viene sufriendo el movimiento mapuche autonomista, principalmente aquel que se sostiene en la lucha territorial. ¿Y por qué te estás querellando contra el fiscal Moya? Porque nosotros hemos dicho que detrás del plan huracán está la responsabilidad del Estado en su conjunto. Hay una responsabilidad de la institucionalidad toda a la hora de perseguir y criminalizar la causa mapuche. Y nosotros estamos convencidos de que fue el Estado y ha sido el Estado con un tipo de tratamiento al pueblo Nación Mapuche es que da rienda suelta a estas cosas, digamos, a estos métodos no solamente de criminalización, de allanamiento, de asesinato político, de prisión política. Yo fui mucho tiempo preso político por la causa mapuche y por eso soy conocido. Y tiene que ver también con estos métodos escandalosos de montajes que hoy día tienen aristas incluso casi novelescas, digamos, en ese sentido. Ahora, hay una cosa que a uno como observador en esto le impresiona también y es que hay quemas. Después tú me dirás de dónde provendrán o de dónde tú te imaginas y si son acaso de la CAMP o de otro. Hay quemas de camiones, hay quemas de bosque, ha habido crímenes como el de Luxinger, por ejemplo, y otros conocemos todos los de los mapuches. Y sabotaje en contra las forestales. Y sabotaje en contra las forestales. Menciónelo claramente. Porque son las forestales el enemigo del pueblo Nación Mapuche, déjémoslo claro. Tú me vas a contar un poco cómo esto sucede, pero finalmente hay otra cosa que a mí me parece muy interesante, muy inquietante, y es que no consiguen eso sí apresar a nadie. Apresan gente, pero no consiguen resolverse los casos. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen los culpables de la quema de... ¿Usted cree que no aparecen los culpables? Tenemos más de 30 presos políticos en las cárceles de Estado de Nación Chileno en el sur. Sí, y algunos de esos deben ser todos justos o injustamente. ¿Asesinato político de Mapuche? Todo eso. La pregunta en el fondo es otra. Esto a lo mejor tú me podrías contestar porque no son los que ellos dicen que son. Podría ser tu respuesta, digamos. Pero lo que uno ve es que se quema la casa de los Luxinger y no aparece... Un caso excepcional dentro de los más de dos décadas, un caso excepcional. Hay muchos... Y de lo cual nosotros como CAMP ya dejamos claramente que no tenemos nada que ver. Pero aparecen quemas por las quemas de camiones. Ahora, si la prensa busca casos excepcionales para demonizar la causa Mapuche, como diciendo que la causa Mapuche no es justa, ese es ya un problema de la prensa burguesa. ¿Es parte del trabajo, es parte de la reivindicación Mapuche las quemas de las que estábamos hablando de camiones, de bosques, de forestales, etcétera? ¿Es parte de los métodos utilizados? Bueno, en la CAMP a la hora de su aparición en el marco de las reivindicaciones territoriales aparece también en escena un tipo de accionar lumaco. Claro, la acción directa, digamos como un método para agudizar contradicciones con el Gran Capital. Pero en la CAMP también quedó absolutamente acotado el margen de actuación que debiera tener estas acciones que nosotros llamamos de autodefensa y de sabotaje en contra del Gran Capital, que son los que han sostenido hasta el último tiempo un tipo de sistema de usurpación territorial que ya ha hecho crisis en relación a las comunidades Mapuche. O sea, son las políticas extractivistas que están destruyendo este hábitat de mundo Mapuche y otro y o tiene que ver la supervivencia y la continuidad del mundo Mapuche o el exterminio. Esa es la contradicción. Ok. Ya. Y en ese plano hay un historial de reivindicaciones con mecanismos que tienen que ver dentro de la institucionalidad y de las que nunca hubo resultado. Por lo tanto, hay aquí asumir un tipo de movilización y lucha que tiene que ver con confrontar directamente con el otro, el enemigo directo, para salvaguardar los intereses de nosotros. Pero la violencia no la ejercen las comunidades. La violencia la ejerce el Estado y el sistema toda vez que defiende a ultranza los intereses del gran capital. ¿Ya? Históricamente ha sido así. O sea, si usted nos dice hoy día que a través de la prensa, el discurso oficial, se ha construido en el imaginario colectivo esta figura del terrorista es porque nosotros decimos es porque se quiere esconder el verdadero terrorismo que existe. El verdadero causante de la violencia. Que es el Estado. El Estado que oprime a un pueblo que lo tiene prácticamente en el Estado de exterminio. Algunos se decía por ahí también que en medio de algunos de estos actos les vamos a llamar como sea reivindicativos de violencia de quemas etcétera había quienes se aprovechaban también. O sea, se terminaba adjudicando al movimiento de resistencia mapuche cosas que a veces eran negocios de ventas de madera o sea que no estaba no formaba parte. ¿Te suena eso o tú dirías no? Aquí hay una respuesta organizada y que yo la reivindico y de eso es de lo que se trata cada vez que acontece una quema de camión o una quema de bosque. ¿No hay negocios aledaños algunos que se aprovechan de esto? Yo creo que hay algo de eso pero no es lo central. No es lo central. No, acá hay un conflicto que hay que graficar en su justa dimensión. ¿Ya? Hoy día el conflicto se sostiene sobre esta disputa territorial. Ya. Oye, ¿Moya andaba armado cuando te detuvo? Sí. El mismísimo, ¿Ah? Sí, no. Él es un personaje dentro de esto pero no podemos nosotros quedar dando vuelta en un personaje como puede ser Marín, Moya o algún fiscal equi o algún policía. De lo que se trata acá es que se vuelve a reinstalar un tipo de doctrina ¿Ya? En que el Estado es responsable de la militarización, de la persecución, del exterminio y en esto cabe un montaje en donde claro operan estos personajes tanto de la fiscalía como de la policía pero nosotros vamos a través de la querella por ejemplo vamos por responsabilidades de jerarquía porque si no no se explica la actuación del Estado vamos por responsabilidades políticas ¿Ya? O sea, más que Moya te interesa llegar más arriba, digamos. Por supuesto, este montaje la operación huracán es... ¿Dónde ves la cabeza de la operación huracán? En la señora Bachelet ¿Directamente? En el gobierno de turno Derechamente nosotros lo hemos dicho ¿Tienen? Pero ¿identifican lugares puntuales donde puede haber sido esto donde puede haberse originado? Hay una responsabilidad del Ministerio del Interior y directamente y operativa y políticamente la responsabilidad del señor Mamuel Ewe ¿Ya? Y por eso está implicado directamente monitoreando así como quedó quedó establecido digamos con esto con esta mensajería ya filtrada incluso por el mayor Marín en contra del general Villaló de que está involucrado la más alta jerarquía policial se supone dependiente del Ministerio del Interior y en este caso de fiscales que incluso saliéndose de esta jurisdicción como en el caso del fiscal Moya tienen esto de las prerrogativas de actuar como asesores para un montaje asesores técnicos los fiscales Moya es pillado entre comillas porque le asesoraba a la unidad de inteligencia especializada que hoy día está presa por este caso o sea con su dirección General Blue el mayor Marín el capitán Ose pertenecen y crearon esta unidad operativa especializada en la persecución al pueblo Nación Mapuche y habían fiscales y no solamente Moya otros fiscales por eso nosotros nos creíamos en contra de Arroyo y Moya porque ellos estaban al tanto de toda esta farsa de todo este montaje Oye Héctor ¿tú ves algún destino a las conversaciones que están habiendo ahora entre Felipe Cast y Huanchumilla generar un espacio de diálogo con el pueblo Mapuche una vez más o tu desconfianza es tal que crees que ya esto no le ves por dónde Bueno nosotros partimos de nuevo con el mismo análisis toda vez que la lucha del pueblo Nación Mapuche choca de frente con los intereses de Gran Capital en materia de disputa territorial la pregunta es si este sector el empresariado comprometido en la causa Mapuche las forestales la industria forestal que hoy día pretende que hoy día pretende seguir abarcando mercados internacional con producción de madera y derivados incluso con instalación de centrales de celulosas de verdadera industria de mayor escala para cumplir con el mercado internacional es factible es decir ellos van a sacrificar sus intereses en área de la reconstrucción del pueblo Mapuche esa es una pregunta entonces aquí hay que abordar el tema del territorio y nosotros planteamos que si nos vamos a sentar a discutir sobre la posibilidad de una solución tiene que ser sobre la base de discutir y de ver fórmula de una reconfiguración de mapa territorial obviamente nosotros en representación de las demandas de territorio de nuestro pueblo de nuestras comunidades y ciertamente de lo de la contraparte el empresariado un territorio perdón con esto ya estoy bien pasado pero un territorio que tendría que volver al que tenía el pueblo Mapuche a fines del siglo pasado o esto es un poco más modesto esto es un poco más modesto inclusive y sobre la base de sacrificar esos intereses un poco más modesto hay una voluntad nula de parte del empresariado optan por la salida militar militarización comando jungla ley antiterrorista y montajes como el caso Huracán Héctor Yaitul muchas gracias por esta conversación gracias chau tu mai